Van a pasar muchas cosas Van a pasar muchas lunas y yo no te he olvidado Por lo pronto no dejo de amarte Cuando sienta que vas a olvidarme Buscaré otra forma de empezarte a amar Porque fuiste el amor de mi vida Y a pesar de que tanto te amé Te dejaste con el alma herida En un camino incierto, sin rumbo ni fe Van a pasar muchas cosas para que yo te olvide Vas a tener que buscarme, vas a tener que matarme Y eso te va a hacer sufrir Porque sé que también me quisiste Cuando veas el mal que me hiciste Como yo dirás que te quieres morir Porque fuiste el amor de mi vida Y a pesar de que tanto te amé Me dejaste con el alma herida En un camino incierto, sin rumbo ni fe